Aleluya Fue que me encontraste ¿Te acuerdas hoy, oh oh? De aquel errante pecador Que un día conoció la luz del Salvador Y ahora te canta con amor ¿Te acuerdas, oh, Jehová, cuando te pedía que me libraras de mis tantos problemas? Recuerdo aquella vez que con tristeza repetí ya no hay nada que hacer, Dios no me va a escuchar Dios no quiere saber de mí Aleluya 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 ¿Te acuerdas, Julio, cuando tú me hallaste? ¿Te acuerdas, Julio, cuando tú me hallaste? ¿Te acuerdas, Julio, cuando tú me hallaste? ¿Te acuerdas, Julio, cuando tú me hallaste?